La loratadina es un antihistamínico tricíclico con actividad selectiva sobre los receptores H1 periféricos. Entiéndase que va a estar bloqueando los efectos de la histamina. Para quien guste, tenemos una clase sobre los antihistamínicos y sus mecanismos de acción, así como diferentes generaciones, y esto es para quien le sea de utilidad. Entonces, viendo un poquito los usos de la loratadina, hay que saber que se puede utilizar en los síntomas nasales asociados con la rinitis alérgica, entiéndase por ejemplo procesos alérgicos al polen, al pelo de animales y al polvo, y también se utiliza en la urticaria hidropática crónica. Como presentación lo podemos encontrar como tabletas, tabletas masticables para niños y jarabe. Prever las dosis hay que saber que la información incluida en este video tiene fines únicamente educativos y no sustituye una consulta médica, por lo que se le exhorta a no automedicarse. El uso y la dosificación de cualquier fármaco siempre debe de ser indicada por un médico. Entonces, viendo un ejemplo de una dosis en adultos, sería de 10mg bioral cada 24 horas, entiéndase una vez al día. Y en niños de 2 a 5 años, la dosis sería de 5mg bioral cada 24 horas. Este medicamento, la loratadina, no se debe administrar en niños menores de 2 años. Y a saber, se tiene que disminuir la dosis en caso de insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Como algunos de sus efectos adversos, puede ser cefalea, nerviosismo, cansancio, aumento de apetito, arritmias, hipotensión, confusión, broncoespasmo, también hepatitis. Y hay que tener mucha precaución al coadministrarla con medicamentos que sean también depresores del sistema nervioso central. Muchas gracias. Gracias. Gracias.